Por favor, le pido a todos que recordemos esto, el consenso de Washington, década de los 90, consideraba a la obra pública como gasto y no como inversión, y casi como gasto improductivo y castigaba a los que construían. Tampoco había mucho que construir porque, bueno, por cómo estaba todo. La construcción creó 300.000 puestos de trabajo y creció un 300%. Esta cifra ya revela claramente lo que ha significado, el impacto que ha tenido en todo. Pasamos de tener una desocupación de dos dígitos y de no producir absolutamente nada en el país a sostener este crecimiento. Si este crecimiento no hubiera sido abonado y acompañado por una inversión en materia energética inédita, no se podría haber sostenido, muy simple, porque sin luz, sin energía, es imposible producir. Y ahora se hizo necesaria la energía en la Argentina. Hasta el año 2003, algunos recuerdan que hasta se vendía la energía, y casi lo recuerdan como un logro haber vendido energía. La verdad que que un país venda energía es un pecado, porque lo maravilloso que tiene que tener un país es consumir toda la energía que produce y generar más energía porque significa que está produciendo cada vez más. Este es el gran desafío que tenemos y que hemos llevado adelante, y lo hemos llevado adelante sin estridencias, pero con una inversión permanente. Sin estridencias por parte de quien hablo, del gobierno. Porque por allí algunos que nos dejaron sin luz, yo me acuerdo los años 80, los 6 horas prolijas de corte de luz todos los días durante el verano. Yo lo sufría cuando venía de vacaciones a Buenos Aires, vivía en la provincia de Buenos Aires, pero eran 6 horas programadas que uno no tenía luz. Y lo que es peor, el país no era que no tenía luz porque estaba creciendo, el país tenía crecimiento negativo o decrecimiento y no teníamos luz. La construcción, Enrique, y a todos los constructores, es una de las pocas actividades, yo digo, de claro contenido patriótico nacional. No solamente por lo que impacta como madre de actividades, sino porque tiene la suerte de ser una actividad donde todos los insumos que necesita se producen en el país y se pagan en pesos. Los ladrillos son en pesos, el cemento es en pesos, la cal, el hierro, las chapas, los clavos, los pisos, todo. Y ni qué hablar de la mano de obra. No te pagan en dólares a vos, ¿no es cierto, Gerardo? Bien. Entonces, primera cuestión que nos tenemos que plantear es el tema de si la actividad realmente no necesita una suerte de reacomodamiento también a la luz de medidas contracíclicas y de modificación también de comportamientos culturales. Porque yo vuelvo a lo primero. Si nosotros no hubiéramos tomado determinadas medidas, hubiéramos provocado una necesidad de endeudamiento del país que hubiera terminado como terminamos finalmente, más temprano que tarde, como terminamos en la crisis del 2001. Y pienso en estas aseguradoras de los swap, de los swap de default, que también van a pagar cifras que finalmente después terminan pagando los contribuyentes norteamericanos, desahuciados, sin casa, sin trabajo, con baja calidad de vida, los contribuyentes españoles, los contribuyentes italianos, alemanes, y en fin. Y todo lo que estamos viendo en el mundo desarrollado. ¿Alguien, alguien, pregunto yo, quiere volver a esa Argentina o a esa forma de acumulación que es pan para unos pocos hoy y hambre para todos mañana o para casi todos? Porque en realidad todos sabemos que hambre todo, lo que se dice todo, nunca han pasado en la Argentina. Normalmente los que pasan hambre, los primeros que pasan hambre son los que se quedan sin trabajo, que son los trabajadores. Por eso yo quiero convocar a mis compañeros los trabajadores y por eso un gran ejercicio de responsabilidad en la defensa, no del gobierno para nada, sino del proyecto político que ha generado más de 5 millones y medio de puestos de trabajo y donde la construcción ha tenido un rol fundamental. En este mundo, si observamos adecuadamente, uno de los peores problemas que hoy tenemos o que hoy tiene el mundo está sucediendo en la Unión Europea. que nos pareció siempre un modelo que nos repetían monocordemente a seguir. Pero que hoy el gran drama que tienen es que no pueden manejar los instrumentos básicos de una economía ante la crisis. Todos me hablan de soberanía. ¿Puede haber algo más soberano para un país que tener su propia moneda y decidir sobre su propia moneda? Hay una soberanía territorial, sin lugar a dudas. Pero ojo, que los grandes países y las grandes potencias han podido mantener sus soberanías territoriales e imponer sus criterios en todos los campos porque tuvieron soberanía monetaria. La soberanía que impone el gran hermano del norte al ser moneda de reserva y emitir, impone su respeto a la soberanía, pero no a partir de una mejor economía, más eficiente, más sana, no. Simplemente porque tienen la máquina de emitir dólares. Bueno, y los M16 también, que son bastante disuasivos, además de los dólares. Pero no es un mundo que uno querría vivir, ¿no? Ser disuadido por los M16. A mí me gusta que me convenzan, no que me amenacen. Así que creo que es bueno que charlemos estas cosas sin creer que tenemos la verdad revelada a cada uno. Pero analizando objetivamente los números y las realidades de lo que pasa en el mundo, lo que nos pasó a nosotros y si estamos dispuestos a que nos vuelva a pasar. Yo sinceramente les digo, respeto la opinión de todos, absolutamente de todos. Pero mientras me toque la responsabilidad de gestionar el Estado Nacional como Presidenta, electa democráticamente por el 54% de los argentinos, yo creo que el modelo, el proyecto, lo que estamos haciendo es lo más adecuado a los intereses de la Argentina. Y seguramente, si estoy equivocada, el pueblo con su voto va a decidir, evidentemente, qué otro modelo, qué otro proyecto quiere seguir. Tenemos que poner plata en los sectores más vulnerables porque son los sectores que consumen, que no tienen capacidad de ahorro, que todo lo gastan en alimentos o en transporte o en vestimenta. Pero si siguen colocando el dinero únicamente en los bancos y para hacer estas cosas, como las que intentan los holdouts con ayuda de la justicia de Nueva York, en contra de sus propios contribuyentes, en contra de su propia legislación, bueno, sí, ahí no hay salida. Pero ahí no es que no haya salida porque no tengamos soluciones, sino porque no hay quien se anime a ponerle el cascabel al gato. Y acá de lo que se trata es de ponerle el cascabel a los que precisamente han originado esta formidable crisis financiera en el mundo. La clave es esa, lo que elegimos ser como patrón de acumulación. Trabajo, producción, investigación, desarrollo, ciencia y tecnología. Los bancos, acompañando, han tenido excelentes ganancias, así que vamos a seguir pidiéndoles que sigan acompañando este esfuerzo y que por suerte quedaron fuera de los activos tóxicos, productos, paradójalmente, de no haber estado en el mercado de capital. Es una Argentina que paga su deuda rigurosamente desde el año 2005 con recursos propios, no endeudándose. Este es el país que yo creo que es sustentable en el largo plazo. Todo lo demás no tiene sustento en el largo plazo. Y lo que tenemos que definir los argentinos es una Argentina, no para los que estamos en este momento viviendo y por ahí nos gusta ir a tal parte, nos gustaría tener tal cosa, nos gustaría tener tal otra. Tenemos que pensar en una Argentina para nosotros y para todos los demás, para los que están y para los que tienen que venir en las próximas décadas también. Un país, en definitiva, para todos, que de eso se trata este proyecto político. Muchas gracias y una vez más, muy honrada y muy agradecida de esta invitación a un lugar tan caro para nuestros sentimientos y nuestras convicciones como proyecto político. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.